Se que se preguntarán por qué este video tardó tanto en salir Es mi deber decirles la completa y absoluta verdad Pues sí, antes de entrar a lo que es el video de Among Us Tardé como tres semanas, cuatro semanas o un mes en subir un video Pues sí, tengo tres razones Una, porque me sacaron un diente Dos, porque este video verán que es una joyita Por lo que antes de que nada Les diré de que se queden hasta el final del video Comenten, les like y se suscriban para que luego sean Eh, saludados en el siguiente video Así es, van a ser saludados y no van a aparecer los saludos al final del video No, al contrario, van a aparecer al principio para que no se sientan rezagados O que fueran algo como que no cuentan, ok Además de que ahora mismo son las, a ver, una y veinte de la madrugada O sea, es muy tarde, es demasiado tarde Y sí, valió la pena Pues sí, espero que te guste el videojuego El videojuego que acabamos de grabar Among Us, un videojuego que se puso a la moda Claro, eso sí La tercera es de que me dio flojera también hacer un gameplay Debido a que también he estado muy débil Siento que el vecino va a venir a bajar y me va a empezar a evitar La tercera es de que me dio tanta flojera El que estaba tan débil por lo que me sacaron el diente Y también por el que muchas cosas he tenido Ya saben, cuarentena, coronavirus y muchas otras cosas más que tengo No es porque ya pasó el coronavirus y no, ya me libré de todos los problemas ¡No! Sigo teniendo muchos problemas, tanto como el estudio A pesar de que no me manda clases Y sí, es todo, nada más Así que vamos a Among Us ¿Cómo están mi gente de Among Us? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez de este videojuego muy moderno Y de 100 que ha salido a la moda Así es Así es Estamos aquí para probar este videojuego Among Us Estamos aquí simplemente porque vamos a probar este videojuego Ya lo dije dos veces Vamos a probar este videojuego porque está la moda y etc Y hacemos los temas de los demás Porque mis otros videojuegos que hemos jugado Como por ejemplo Geometry Dash 2013 Five Nights at Freddy's 2015 Y Azen 2018 Estos videojuegos son muy antiguos ¿Y quién juega esos videojuegos hoy en día? Hoy jugamos Among Us Así que bueno, vamos a probar Among Us Así que vamos a online de una vez por todas Ya me puse mi nombre, ahí estoy Salvador GD Bueno, no sé por qué me puse Salvador Geometry Dash Ay Dios mío, olvido extender los datos móviles Listo, un simple error Es que no quería dar mis datos móviles del Sim 2 Así que bueno, ya lo colocamos Vamos a público Y ahí está, vamos a... Espera, ¿por qué dice Free Fire? Nadie juega a Free Fire Nadie Así que vamos a colocar impostora Ahí estoy yo, Salvador GD Con un destapabaños ¿Por qué no? ¡Woohoo! Por favor no me voten Salen en mi video de YouTube Listo, van a disculpar Que esté tan lento, pero... Tú tenías que llamarte así, ¿no? Tú tenías que llamarte así Ya está 3 2 Uno Vamos, quiero ser el impostor Y... Ah, demonios Odio no ser el impostor Y sé que lo primero que van a hacer es matarme Bueno, ese Alan se ve sospechoso, no sé por qué Está empezando a esperar a su víctima ahí, a lo que vemos ¡Ah, sí, se va raro, se va! Vamos a vigilar a este Alan por si las moscas ¡Oh, no! Alguien salió del juego ¡Oh, no! Las puertas se cerraron ¡Ah! ¡No me incerren con el Alan! ¡Ah! Tengo miedo a este Alan ¡No! Ya, mataron a alguien Ya, ¿quién tiene cara de asesino aquí? ¿Hornela? ¿Será XD? ¿Será Kikina? ¿Será Ángel? Alan, el tóxico El tóxico Salvador GD ¿Tu patrona? ¿Quién será? Chicos, Salvador es uno ¡Ja, ja, ja! ¡No soy! Soy inocente Nadie fue eyectado Tres impostores quedan Quedan Bueno Ese tóxico me sigue sonando raro A ver, ¿qué pasa con ese tóxico? A ver, ¿a dónde está yendo? Con un papel higiénico en la cabeza El papel higiénico nunca es bueno, chicos El papel higiénico nunca es bueno Ese Alan parece que no es Porque hace rato estaba con el Alan Y no me mató Así que vamos a confiarnos un poco en él Estamos aquí entre cuatro Por el momento nadie Por el momento yo no ¡Oh, no! ¡Me cerraron! Por el momento a nadie He visto que se muera O me han matado Todo bien por el momento Salvador GD Está a salvo Vamos a ver las cámaras de seguridad A ver si se puede ver Ahí se mueve medio rarito A la madre Tu patrona suena Oye, tu patrona ¡Tu patrona! Era tu patrona todo este tiempo Tu Pa Trona ¡Ah! Hay que salir de una vez Antes de que se colgó ¡Ah! ¡Eso! Listo Después de esa fea colgada Ya, bueno Podemos volver a jugar Among Us Online Vamos a volver a jugar Una partida pública ¿Por qué no? Y ahora vamos a volver a tres Con dos impostores Con dos impostores Perdón por los gallitos que tengo El carol Color Jimin Jamie No, no Le vamos a dar a no ¿Por qué? No El game No, no, no No se puede iniciar el juego Qué macana El Pepe Vamos con el Pepe ¿Por qué no? No ¿Qué pasó? Liliana A ver Ah, ya, ya puede entrar Juliana, perdón No Liliana Ahí está Otro demonio Eso no me huele bien Es el Lucifer Está con esos cuernitos del demonio ¿O qué serán? A ver, vamos a investigar Vamos a investigar Porque yo soy totalmente inocente Tal vez me verán algo raro Porque tengo un destapacaños en mi cabeza Pero aún así Siento que está bonito Busco novio Me vale miércoles ¿Quién es el impostor? Ojalá yo sea ¡Demonios! Es horrible no ser El impostor Porque es más fácil Que te maten Oh, no ¿Ya cuántos están saliendo del juego? Por un momento estamos bien No pasa nada Está todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Subamos aquí a la cafetería ¿Por qué no? Una pequeña pizza A medio comer Quiero abajo Oh, no Se me redució la luz Ahora ya volvió la luz Oh, no Alguien murió Mira cuántos se fueron del juego O sea, es horrible Salen en mi video de YouTube YouTube, listo Saludos de estos tipos Miren Les está saludando Liliana Les está saludando Sermio Les está saludando Juliana Y Siliana Vamos a ver quién es el impostor Hasta ahora Dos impostores quedan Bueno, sigamos jugando Ahí están Los saludos de estos tipos Que están jugando conmigo Vamos a seguir con estos Porque no se parecen raros Este amarillo Le está sonando un poco mal Porque se está Escondiendo Seguro van a querer matarme Para decir maté a un YouTuber Alamacana Ah, me están persiguiendo Le tengo miedo a ese rosa Le tengo miedo No sé por qué En un momento no he muerto Creo que ninguno de esos Es el impostor Si no, ya se hubieran matado Porque estaban solos ¿Qué hay que hacer aquí? Oh, no Nos están llamando ¡El llamado! ¡Tonto lag! Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda ¡Ah! ¿Qué padrón? ¡Perdimos! ¿A la Julia? ¿Pero ninguno de los dos Ha matado a nadie o qué? Bueno, sigamos con la siguiente partida Vamos otra vez a una partida pública Esta vez con un impostor O no, mejor con tres impostores Ya que un impostor es difícil de pliar Así que con tres impostores Va a ser mucho más fácil X de Doritos ¡Doritos! Vamos a entrar con los Doritos Espero que no me saque ¡Ahí están! Les vamos a ilusionar Con que salen en mi video de YouTube Vamos a ver quién es el impostor Espero yo hacerlo Y... ¡No! ¿Por qué? ¡Ja, ja! ¡No! Yo quiero ser el impostor ¡Tata, tata, tata! Clarito es cuando alguien es impostor Miren, estos dos están bien colgaditos Ahí mirándose ¡Oh, no! Se salió del juego Ese Chetos Me está así Me está siguiendo No, creo que no ¡Oh, no! Me está siguiendo No, no me está siguiendo más bien Barbie Bueno, por el momento No sé quién es el impostor Nadie está Lo suficientemente culpable Como para decirte que es el impostor Aquí vemos de que nadie Está haciendo nada raro Nadie se está escondiendo Todos estamos caminando Tranquilamente Como inocentes Lo cual puede confundir ¡A la miércoles! ¡No! Pensaba que era yo el que había muerto ¡Mataron a Doritos! Alguien ¿Por qué se salen del juego? O sea Ay, Dios mío Este nadie suena raro Ya, listo Ya botello Parece que no descubrimos quién es Bueno, por el momento Internet va un poco lento Este es rojo Me está siguiendo Me está Oh no Es mi internet O el de él Oh no Emergencia Llamaron a una emergencia ¿Quién es el impostor? Oh no En resumen Todos nos morimos Vamos a jugar Unas cuantas partidas Eso no Esto es Family Friendly Hacker Oh no Vamos a jugar con Hacker Ahí estoy yo Soy el único Somos dos Nada ¿Por qué dice Hacker o qué? Soy rápido Con el último instinto No soy impostor O sea Así es Solo soy yo El que está editando este video Ahora mismo Pues sí Solamente les quiero decir De que grabé como tres horas Para que me salga impostor Y nunca me salió Hasta que en unos tres intentos O dos intentos seguidos Me salió impostor Así que vamos directo a eso Porque no quiero que se queden aquí Por media hora O una hora Viendo ese mismo video Bueno Miren el video Manden saludos Manden saludos ¿Están saludando? Son el gato Saludos a Paula Saludos a Deadpool Saludos a Doraemon Y saludos a Paola Valeria Hola Lisa ¡Tama soy famosa! Ya les dije A ver ¿Quién es el impostor? Si soy el impostor ¡Sí! Soy el impostor Junto con Gabriel Yola Así que bueno Vamos a matar a Trollino Si es que está solo A ver Vamos a esperar a nuestra víctima Como cualquier campeón Oh Siempre he querido venirme aquí A ver Oh Qué buena forma de escondernos Oh Sí Alguien a quien podamos matar Bro Ese está solo ¡Listo! Ya va uno ¡Oh no! ¡Victor! Somos tan buenos O sea Es por eso De que siempre quiero ser el impostor Es fácil ganar Un saludo a Gabriela Y a Hola A público Vamos a volver a jugar Y esta vez vamos a ir con el patrón ¿Por qué no? Con Soy tuya ¿Por qué dice soy tuya? Vamos con patrón Perdón por los gallitos Y por los golpes al micrófono Pero está bien Silencio Impostor nuevamente Salvador Que de Ale Ok ¡Gracias! 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 Mi pie, mi pinche pie Listo, vamos con uno viejo Escapemos, escapemos Oh no Ya llevaron a la emergencia, espero que no se hayan dado cuenta que soy yo Listo Vamos bien No sé quién, azul Soy inocente, soy todo un Todo portugués Si, me mató a mi hermano No, parece que me pillaron No, me pillaron Es el impostor Ser impostor es No, perdimos El Pikachu fue victorioso Bueno, hasta aquí queda el video Dios mío, anuncios Bueno, hasta aquí queda el video de esta semana Sí, subiré un video cada semana Si es posible, de 10 a 15 minutos En duración, por si es que es un video De tipo gameplay Este ha sido el video de Among Us Buen juego, me ha gustado probando este videojuego Y sí, dejen su like Comenten por favor y van a ser saludados Eso sí Dejen su like Miren el video hasta el final Comenten Y suscríbanse para ser saludados en el siguiente video Exactamente Van a ser saludados con un buen hola Así es Y van a estar en el principio Para que no se sientan bien rechazados O sea, que los saludos estén al final Si no, los saludos van a estar al principio Ok Hasta la vista Bye Bye